La estrategia de Mintit, God.co, es la nueva puerta de entrada que el ciudadano tiene para relacionarse con el Estado. Un único punto digital para acceder a todos los trámites y servicios, evitando la navegación en los diferentes portales de las entidades del gobierno, con el fin de acceder a la información de su interés y poder realizar su trámite fácil, rápido y seguro. El SENA fue pionero en esta estrategia de Mintit, God.co, donde se integró en este nuevo portal el trámite de certificados y constancias académicas. A través de la digitación del número de documento de identidad, el aprendiz podrá consultar y descargar en línea todos los certificados académicos de cursos y formación realizados en el SENA, beneficiando a más de 8 millones de aprendices y todo esto a un solo clic. Gracias por ver el video.